Que Dios los bendiga, nos han dado un tiempo muy hermoso y queremos aprovechar para cantarle al Señor Maestro, tócame ya con el fuego divino de tu Espíritu Santo, le decimos al Señor Le puede dar un aplauso bien fuerte a Jesús y cantamos al Señor En esta mañana, ayúdenme a salvar su manita, no me sé que me hable Oh Maestro de Galilea, ven y llena nuestro corazón Oh, milagroso Señor, milagroso Salvador Maestro Cántalo usted conmigo, dígalo Oh Maestro Cántalo usted con el fuego divino de tu Espíritu Santo Dígalo usted conmigo, dígalo También llorará Dígalo usted conmigo, dígalo Oh Maestro Dígalo usted conmigo, dígalo Undo Maestro Unbelievable Dígalo usted conmigo, dígalo De tu Espíritu Santo toca a un bella Vino el Señor que a mi lado él está Y si él también llorará Vino el Señor que a mi lado él está Y si él se toque del cuento observable También llorará Aleluya Oh, te da un aplauso bien fuerte a Jesús Maestro, tócame ya con el fuego divino de tu Espíritu Santo Nuestro anhelo cada vez que vengamos a la casa de Dios Es ser llenos de la presencia de Dios Pero están nosotros, si abrimos nuestro corazón Vamos a salir diferentes de este lugar Pero si solo te quedas viendo como canta el cantante, la solista Así como enteraste, así vas a salir ¿Cuántos quieren salir llenos de la presencia de Dios? Le podemos dar un aplauso bien fuerte a Cristo Jesús Los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas poseerán Sea cual sea la situación que estás pasando Esperan el Señor que de él viene nuestra fuerza En corrido lo cantamos Use sus manos Y vamos a exaltar al Señor en esta hermosa mañana Ayúdenme con su manita si puede Vamos a cantarle al Rey Espérame el Señor Oh, mi Señor Yo sé que se sabe la letra de esta alabanza Canta conmigo, dice Los que esperan en Jehová Tú a las fuerzas poseerán Oiga Cabinando sin descansar Los que esperan en Jehová 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 Nuevas fuerzas poseerán Caminando sin descansar Caminando sin descansar Caminando sin descansar Los que esperan en Jehová Los que esperan en Jehová Ahora cántelo, diganos Cuáles águilas alzarán Oiga Con el poder Díganos de fuertes A las maravolas Los que esperan en Jehová Los que esperan en Jehová Todo aquel que espera en Jehová Tendrá nuevas fuerzas Levantarán Como las águilas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se batijarán Esperan en Jehová Oiga lo que dice En los brazos de mi En los brazos de mi Hay lugar de consuelo y luz Él nos brinda en Jehová Él nos brinda en Jehová Él nos brinda en Jehová Hay lugar de consuelo y luz Oiga Oiga Él nos brinda su gozo Y paz Los que esperan en Jehová Cándalo Los que esperan en Jehová Fuertes alas para durar Los que esperan el cielo Oye, les canta lo dice Por los águilas alzará Con el poder de Cristo el Rey Fuertes alas para durar Los que esperan el cielo Aleluya Le pone aplaudida a su Rey Con todo su corazón Esta familia ha sabido esperar en el Señor Han pasado muchas cosas Pero han esperado en el Señor Es por eso de que estamos en victoria, mis hermanos Entonces nosotros debemos aprender También esperar en el Señor Dios bendiga a los televidentes A todos los hermanos que nos están viendo Amigos que nos ven fuera y dentro del país Que Dios los bendiga Queremos saludarlos con fuerte aplauso Por favor, bendiciendo la vida de todos nuestros hermanos Póngase de pie un momento Y cantemos una última alabanza Por favor, bendiciendo la vida de todos los hermanos En esta mañana, mis hermanos en Cristo Jesús Traemos alabanza Traemos alabanzas a Dios ¿Verdad que trae alabanzas usted a Dios? Es lo que traemos Traemos gratitud Quizás hay alguien que ha venido enfermo Ha venido a pedir sanidad Ha venido a pedir ayuda de Dios Pero no estamos en cualquier lugar Estamos en un mejor lugar En la casa de Dios Aquí es donde usted puede abrir su boca Puede platicar con el Señor Lo puede hacer en cualquier lugar, sí Pero en la casa de Dios es mejor Estamos en un hermoso lugar Hable con el Señor Platique con Dios Ofrezca alabanzas a Dios Estás en la casa de Dios Estoy con Jesús Con Jesús Con Jesús Estoy en la luz En la luz En la luz Dice Estoy en su amor En su amor En su amor Diga alabo Si me ayudan ahí con las trompetas Mis hermanos En vals Abre su boca Levante su mano Diga gloria a Dios Y acá la gacha Mi gloria a Dios Hacia más Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre En toda la tierra Dios Todopoderoso Traemos a la mano y saca a tu presencia y a mi Señor Si te escucho y te vas a cantar y te vas a cantar Y te vas a cantar en esta mañana Escuche lo que dice O que llaman Señor nuestro Ay, Dios, su nombre en toda la tierra Has puesto tu gloria Sobre los cielos Grande es tu brazo Obre los cielos Oiga lo que dices La luna y las estrellas Y tú por más de los cielos y la tierra Ahora todos levanten su música conmigo Estoy con Jesús, con Jesús, con Jesús Estoy 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 con Jesús Así Estoy con Jesús Estoy con Jesús Estoy con Jesús Estoy con Jesús ¡Suscríbete! ¡Se llaman que yo tome la batmán! ¡Oiga lo que dicen te conoce! ¡Y yo soy feliz! ¡Se llaman! ¡Y yo soy! ¡Torola, chitrola, chitrola, chichatí! ¡Por tu gracia! ¡Por tu gracia, Señor, soy feliz! ¡Por tu gracia! ¡Por tu gracia, Señor, soy feliz! ¡Por tu gracia, Señor, soy feliz! ¡Por tu gracia, Señor, soy feliz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!